¿Qué está pasando? Bienvenidos nuevamente a un podcast de Mindset Matters. Y hoy tengo un podcast con una persona que, mano, a pesar de yo no haber compartido tanto con él, yo no sé por qué lo quiero tanto, de verdad. Es que le tengo un cariño a este tipo porque es un hombre que se va a querer. Y yo creo que todo el que lo ha conocido, incluso los que no lo conocen, que lo ven a través de las redes sociales, ven sus videos, escuchan su música. Es alguien que tú no te puedes encojonar con él. Es como Manny Manuel, ¿entiendes? Que puede matar a uno y dice, no fue Manny. Es un tipo que todo el mundo quiere, mano. Es otra cosa. Pero antes de ir con nuestro invitado, que es un invitado que le hace honor a este estudio de Mindset Matters, quiero dar las gracias a la gente de Aqua Solar. Aqua Solar, la compañía de Placa Solar es número uno en Florida. El servicio a número uno, siete días a la semana, veinticuatro horas al día. Llama a Gabo Aqua Solar y que vaya a tu casa y te presente ese sistema. Y tú decides si es algo que te conviene cuando tengas la información correcta. Créeme, si coges tu sistema con Aqua Solar, no te vas a arrepentir. Quiero darle las gracias también a la gente de Rivera Future Furniture. Los muebles que tenemos nosotros son de Rivera. Los que yo tengo en mi casa son de Rivera Future Furniture. Entrega en todo Florida. Te consigue el mueble al mejor precio. Va a tu casa, lo entrega, lo instala, no te cobra adicional. Y créeme, te entrega más rápido que cualquier mueblería. Rivera Future Furniture. Quiero dar las gracias también. Estoy como trabado. Es que me han dicho tanto que no me voy a equivocar. ¡Equivocar! Que ahora soy yo el que estoy trabado. Quiero darle las gracias también a mi amigo Julio de J&J Auto Sales. Oye, no tienes crédito. Ah, que me quitaron un carro porque no lo pagues. ¿Cuándo te lo quitaron? La semana pasada. No importa. Te aprobamos como quieras. ¿Entiendes? No tienes crédito. Un crédito 400 y pico empírica. Te aprueba. Llama a Julio a J&J Auto Sales y vas a salir montado. Y si dices que viste el anuncio aquí, te vamos a regalar la garantía extendida del carro. No tienes que pagar ni un peso. Y por último, la gente de On Point Garage. Oye, puertas de garaje. Motores con cámaras. Motores con controles que desde el celular tú puedes controlar todo. Incluso tú puedes recibir paquetes de Amazon y la gente de Amazon recibe un código único y exclusivo que ellos entregan el paquete y tan pronto ellos se van, se cierra todo y ese código no lo pueden usar más. O sea, los sistemas más espectaculares de puertas de garaje y motores de garaje los tiene la gente de On Point Garage y encima de eso tienen insulación. Que tú se lo pones en la puerta del garaje y dentro de la marquesina, el día que te molestes con tu mujer y tu mujer te mande a dormir a la calle, puedes dormir en el garaje y no te va a dar calor. Ahora sí. Ahora sí. Ahora quiero presentar con un, un, no muchos, un solo fuerte aplauso. Con un fuerte aplauso a mi gran amigo, ¿qué es el LPR? ¡Vívalo, papi! Una pregunta. ¡Qué bestia eres! Tú tienes un libreto escrito al que te está diciendo algo. Papi, no, no tengo nada. Esa promoción de la mente. No, eso es de la mente, caballo. Y me se lave ese Dario, caballo, sin equivocarme. ¿Cómo tú estás, papi? Estoy aquí, papi. Bien tranquilo, caballo. Coño, mano, qué bueno tenerte aquí. Gracias por decirme que sí cuando te llamé. Tú eres como medio loco. Yo lo estaba diciendo de televisión. Es que de momento no sé nada de él y de momento aparece, caballo, chico, tú no me llamas, vamos a vernos. Y al otro día, al otro día te llamo y no aparece. Y yo digo, este cabrón está como jodiendo conmigo. ¿Qué es lo que hace? Pero estamos aquí, estamos aquí, papi. Yo te lo dije. Papi, me enteré, ya eres padre. Tengo una criatura linda. La vida cambia. Hacho, sí. Completamente. Lo mejor que me ha pasado es eso, te lo juro. ¿De verdad? Enfoca más a uno. ¿Mejor que hacerlo? Sí, sí, sí. Es mejor que hacerlo. No, no, no es mejor que hacerlo, pero es una bendición linda. Es algo linda. No, pero dura más. También dura más. ¿El qué? Bueno, hacerlo dura poquito, ¿entiendes? Sí, yo duro poquito. Pero lo ha hecho así, es una bendición, en verdad. Estoy enfocado en lo mejor que me ha pasado de corazón. ¿En serio, de verdad? Hacho, sí, estoy enamorado de mi hija. Guau, hermano. La cara te cambió y todo. Sí, 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 estoy más tranquilo. Estoy más enfocado, tranquilo. Bueno, pues este podcast es un podcast bien distinto. Aquí no queremos chismes. Aquí no vamos a decir, bueno, aquí encanta más. Este es el video, yo, o tú. O sea, aquí no te vamos a poner en esa pendeja. Aquí queremos conocer a Kele. ¿Quién vive dentro de Kele? O sea, déjame explicarte dentro de Kele, pero tú mismo. No es que tiene alguien adentro, porque yo sé por lo que tú vienes. Dentro de mí no vive nada, digo yo. Pero, ¿de dónde viene Kele? Naces en Fajardo, ¿correcto? No, yo nazco en Pensilvania. ¿En Pensilvania? En Pensilvania. O sea, tú eres americano full. Sí, yo soy americano. ¿Tú eres gringo? No, pero como a los cuatro años, pues me fui para Fajardo. ¿Y toda la vida te querías en Fajardo? Sí. ¿Escuela pública o colegio? No, pública, pública. ¿Pública? Atrás de un caserío en el Pedro, ahí tú sabes. Desde las tapas en el caserío. ¿Y cruzabas para el caserío? Claro, las babies en sexto. ¿De verdad? Esos besitos en los calles. ¿En sexto? Sí, no, no, pero no, no. Los paritas míos y eso, que ando, vivían ahí. Yo soy de barrio. Yo vivía en el barrio, pero cogí ese flow de ellos, porque me entiendes. Tuve desde Kindle hasta sexto, hasta séptimo. Y después de séptimo, me fui para Pensilvania otra vez. O sea, que tú dominas el inglés o fuiste a Pensilvania. Sí, yo hablo inglés. ¿Tú hablas inglés full? Sí, yo hablo inglés bien. Y podrías cantar en inglés, entonces, dominando el idioma. Sí, pero obviamente me entiendes. Claro, no vas a tener el mismo flow. Sí, no es el mismo sazón. ¿Qué tal fue esa crianza, Kele? Súper cool, la pasaste bien. Sí, es verdad. Tuviste necesidades, ¿no? Todo cool. Y más, trabajando. Fui creado con mi abuela. ¿Tu papá no estaba presente en la casa? No, papi se fue como a los tres años por ahí. Nunca más supe de él. Hasta los otros días que me tiró. Mira, papi, estás bien pegado. Envíame un par de pesos. Y yo, papi, ¿qué pasa? ¿Cómo tú? Es jodiendo, es jodiendo. No, mi papi también estuvo, mi papi también estuvo. Mi papi estuvo en la de él, pero estuvo, estuvo. Siempre supe quién fue él, ¿me entiendes? O sea, ¿pero tenían comunicación tú de niño o no? Sí, sí, siempre, siempre. ¿Y aún tienen comunicación? Claro, sí, sí. Y ahora como nació la hija mía, ¿está, me entiendes? Sí, está, tiene nieta, tiene nieta. Enviándome fotos. Envíame fotos de la nena. No le había venido a ver el cabroncito porque está lejos, pero él siempre la llama a FaceTime. ¿Pero dónde está en dónde está? ¿Cuál lejos está él? Él está en Pensilvania, ayer, Johnny. Ah, no, pero es un pasada bala, 68 pesos. Sí, pero tú sabes que él está, es la de él. Envíale tres, envíale tres para que ponga 65 nomás. Es la de él. Vea, Kakele, ¿y de dónde viene tu pasión por cantar? O sea, ¿cuándo tú dijiste, coño, mano, a mí me gusta esa pendejada o cantabas en tu casa de chamán? Cuando yo tenía como 15 años, yo me acuerdo que un parita mío hacía pista y me dijo, ah, védete para el closet para que escuche, estábamos practicando lo del autotune y todo eso. Y él hacía pista y yo empecé a escribir y él, cabrón, tú le metes. Tú sabes, en el closet, los Walkman. Claro. Esa película y de ahí como que me enfiebré y seguí. ¿Y a quién escuchabas? O sea, ¿qué cantante en esa época tú decías, coño, este tipo le... O sea, escuchabas mucho las canciones de él. He hecho Tego, para ese tiempo Tego, Voltio, después Kendo, gente así de... Coño, casi. Siempre era marianteo, tú sabes. O sea, lo tuyo era más marianteo. Sí, lo mío era marianteo. Fíjate, a mí me gustaba Maestro, mano. Y es de la gente que muy poco mencionan a Maestro. Yo, el de la película de Yankee, ¿verdad? Sí, exacto. Pero yo me acuerdo de él ahí, en esa película. En la película. No, pero antes, te invito a que busques un disco que se llama The Movie, de Maestro, que es genial. Es genial, es genial. Y tenía un flow, tú sabes, el tipo le metía. A mí me gustaba el rap. A mí me vino tal reggaetón a la fuerza. A mí me gustaba el rap. ¿A ti te gustaba más el rap o te gustaba más el reggaetón? A hecho, en verdad, en verdad, reggaetón. Chanchi Maldi. Ese flow, ¿me entiendes? Ese flow. Pero con malianteo. Sí, no, pero es que eso fue como que una... Estaba Tempo, Pese Tiempo. Estaba, lo que te dije, Tego Calderón, Chencho y Maldi, pero o sea que Tego tiraba reggaetón, ¿me entiendes? Claro. Y malianteo. Porque una mezcla de esas, sí. ¿Una mezclita? Todo, todo. ¿Cuándo empiezas a escribir para otra gente, mano? De hecho, como siete años atrás, yo me acuerdo. ¿Por qué? O sea, alguien dice, coño, teníamos algo ahí. El brodercito, no, no, el brodercito mío que hacía pista, Dino, él hacía pista para esos artistas. Y me decía, chavapito, guarda la oportunidad, monta aquí, graba, a ver si le gustan los artistas. Y yo montaba y grababa y le gustaban. Y yo, mira, dale, dile que voy a coger el coro y eso. Y por ahí fue que me fui desarrollando en esa área, ¿me entiendes? Pero, no se acabó. ¿Cómo era? No, pero yo quiero saber, ¿cómo era el negocio en esa época? Claro, tú eras un chamaquito. En verdad, yo me emocionaba, yo me emocionaba porque decía, diablo, este fulano de tal tiró en un tema, hizo una canción que yo, ¿me entiendes? Que yo tengo mi voz con las referencias y eso, pero ya las emociones se van cuando uno va a crecer. Hay que pagar. O sea, que tus primeras temas básicamente eran, gracias, pana. Sí, para coger como que experiencia. Ah, yo le escribí a este. Sí, déjame verlo, está lo que explí tu nombre. Ah, piéntate quieto, que eso lo escribí yo. O sea, no ponían ni siquiera tu nombre ni nada, nada, nada. Hacho, no, no, no. Cero. Cero, cero. Y, oye, no te voy a preguntar quiénes, pero, coño, ninguna de esas gente al día de hoy son tus panas y te dicen, coño, ese tema me ayudó, este, o te han dicho, mira, ¿sabes qué? Ese tema estuvo cabrón. No, me piden más canciones. Te voy a regalar ese Roll Express y de no. Sí, no, 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 eso ya lo es simple. Pero me escriben, ¿sabes? Me han dicho, mira, si tienes algo, envía. Y yo, sí, sí. Sí, envío, pero no es como este enviado antes. Vamos a hablar de negocio, ¿me entiendes? Pero esta imagen es la mía, esta imagen es la mía. Pero todavía le puedes escribir a quien sea. Claro, claro. Si hay un buen negocio, sí. ¿Sabes? Si hay un buen negocio, de que me van a dar por ciento. Como tú dices, le van a meter el chavo al tema, ¿me está? ¿Entiendes? Pues ahí sí, pero, macho, no, así, de que escríbeme, que yo te voy a pautar. No, eso no, eso no, eso no. Todos los días escribes, o escribes cuando de momento tienes música y dices, coño, ya me ocurrió esto, o escribes porque dices, coño, tengo que sacar un tema, déjame ponerme a escribir. Ya, y antes escribía todo el tiempo, porque antes, tú sabes, estaba soltero, estaba más en el ambiente, ya estoy más tranquilo. Y como estoy en casa, pues tengo mi estudio en casa. Y cuando voy a grabar un tema que digo, diablo, no tengo nada ya, tengo que hacer un video, pues ahí me meto para el estudio. Grabo dos o tres canciones y la más que me gusta, la hago video. Hay algo que no, que, o sea, se me hace difícil de comprender. Siempre querías cantar, te gustaba cantar, pero hubo un tiempo que solamente te veíamos haciendo videos cómicos, que buenísimo, o sea, que tienes una capacidad para comedia. Este, no sé si empezaste solo, porque yo cuando te vi la primera vez, estaba en el corillo de Yoba, este elido, y estabas tú. Y estaba el maco de la vida, que salía de vez en cuando, Cristian Javier, el gallo. O sea, paraste la carrera de cantar y escribir durante un tiempo para hacer comedia en Instagram. En verdad no paré ni la carrera, es que como no me pagabas ni nada. Dije, yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo, ¿me entiendes? Y cogí y empecé a hacer videos con Yoba. Hice un videíto y se fue viral. ¿Cuál fue? Hacho, eso fue por Facebook, eso fue hace tiempo. Que ni me acuerdo. Pero hice uno, yo me acuerdo que hice uno, que no fue ni viral, fue como 30 mil views. Sí, pero en el momento que lo hiciste, 30 mil. Exacto, exacto. Tú cogiendo 15, 20 videos, en el momento de coger 30, tú me dijiste, espérate. Exacto, exacto, pero ya para mí eso es viral. Y él le tira a Yoba, le tira a Yoba y nos juntamos, ahí fue que nos juntamos. ¿Y de dónde conoces a Yoba? Por el panito mío, que es productor también, él mismo. Él hacía pistas Alex Road, tú sabes que Yoba era el corista de Alex Road. Sí. Y por ahí fue que nos conectamos. Lo veía a par de veces kikiando y él es del lado de casa, él es de canóbanas, ahí se fue a dejarlo. Y cuando bajé para Llamera, vamos a montarme, y él en una depresión, no papi, se había dejado de una chamaquita, estaba en capestrano. Y yo lo saqué de eso, o sea, cogí el púa, el púa fue lo que nos ayudó. ¿De verdad? Sí, cogimos el púa y yo le dije, papi, escúchame. Oye, ¿cuál fue los otros días? O sea, que hace poco. Sí, sí, eso fue hace poco. Yo, papi, tú te vas a dejar llevar por mí. Tú vas a firmar estos papeles con una amiga mía y vas a coger un par de pesos. Pues yo cogí los míos y, ¿sabes? La concha, los exploté con ellos. Él cogió los delitos y se los dio a la maíz para arreglar el techo y eso. Y yo estaba como que medio cojuradito, pero medio horario. Y yo fui el que le dije, cabrón, por ti tú tienes un horario. La historia de tu vida, escribo y no me pagan. Le consigo ocho de este cabrón y mil pesos. Estaba bien, cabrón. ¿Cuándo te juntas con Etervido entonces y se convierte? Paco, cogiendo el púa, le dije, Etervido, quiero grabar. ¿Pero lo conocías o no? No, yo lo conocía porque hacía video, ¿me entiendes? O sea, él siempre fue viralcito. Sí, le tiré por Instagram y me contestó. Dije, me contestó, ah, mira, no, es el manejador de él, tú sabes. Y yo, cabrón, mira, que aprendió con Janty eso. Ese fue tu manejador. No, hombre, eso fui yo, baby, tú sabes. Pero cuando le dije, mira, te voy a sacar un pasaje para que te vengas a Puerto Rico. Ahí fue que dijo, dale, sí, y bajó para PR. O sea, que tú estabas literalmente puesto para invertir en esta pendeja de hacer video. Sí, porque ya estaba viralcito. Ya molusco me había subido un par de veces. Ya yo estaba pompeado, ¿me entiendes? Es como que algo, ya salía, me pedían, no muchas fotos, pero me decían, mira, Eter que hace video. Y por ahí fue, entonces con la vuelta de cantar otra vez, yo no quería cantar. Yo estaba en un Airbnb con Etervido y Jova. ¿Sabes qué? Lo de nosotros siempre fue el B&B. Y yo le puse una canción muy a vieja a Etervido. Etervido me dice, ya lo manito, tú eres mi artista favorito, tú tienes que zumbar. Así que, cabrón, así que, cabrón. Y es que tú sabes, no es el mismo pro. Pues, happy, déjate llevar. Y hicimos el día que tú estabas. Hicieron por lo mío. Tú estabas el día. Sabes que, yo lo dije aquí cuando estaba Etervido, yo no sé cuántas veces yo ponía esa canción. Pues, yo cogí desde que, Javier, desde que esa canción. Yo me odio por lo mío, vendiendo las tapas en el cacerío. Ustedes por dentro están todos mordidos. Las putas que tengo me las chingo en frío. Con todos mis demonios bien agorrecidos. Ustedes no son de lo mío. Cuando quiera rompemos el frío. Todavía me las seca, cabrón. Todavía me las... Porque, brother, fue algo distinto. Cogá la cervecita. Porque aquí, si usted pide cerveza, le traemos cerveza. Claro, claro, claro. Y, mano, cuando salió ese tema, me gustó tanto. Porque, mano, la pista, el delivery de ustedes era tan distinto uno del otro. Sí, que la gente no pensaba que ya no le metieron cabrón. Cogieron al mundo de sorpresa. Porque dijeron, espérate, que estos tipos que están haciendo videos. Y probablemente no sabían lo que yo sé ahora. Que ya tú escribías, que tú vienes de... Exacto, exacto. O sea, literalmente fue un palo. Pero tuviste la estructura también del video. Ayudó mucho. Que fue como que no fue serio. Fue cómico, ¿me entiendes? El video de esa canción. ¿Cuántas presentaciones trajo por lo mío? Pacho, un montón, un montón. Por eso fue que empecé a cantar otra vez. Porque yo fui para Puerto Rico. Fuimos para La Perla. Yo me acuerdo que fue en La Perla. La primera vez que cantamos esa canción. Y cuando cantamos esa canción, eso se volvió loco. Y de ahí yo dije, espérate, que ahora la gente ya me está cachando el flow. Pues lo voy a meter. Y cogí y saqué AMG. Después se saqué un maleanteo yo solo. Y se fue trending también. Lo escuché. Buenísimo. Se fue trending y todo el mundo llamando. Mira, activa, macho. Todos los muchachos. Yo, macho, estoy pompiado. Activado, activado. Yo dije, para el carajo los videos, oíste. Para los videítos ya, ¿sabes? La promoción y eso cansa. Lo mismo todo el tiempo. Bueno, es que eres bueno. No está de más que de vez en cuando hagas tu videítos. No, no, yo lo hago de vez en cuando cuando estoy en Zos Raúl. Pero ya no estoy, ¿sabes? No es mi enfoque. Estás enfocado todo el tiempo en la música. Sí, más. Entonces, ya ahora tú estás en música. El video todavía está haciendo video. Y Yoba me dicen que lo que haces es estar en un bote todos los días. No, y se compró un dingue ahí que no sale de caco. Yo se lo dije los otros días, cabrón. Búscate una novio. Algo de ese jodio dingue todos los días. Ese cabrón nadando va a parecer una jodianquila. ¿Sabes? No, pero yo, bendito. Yo va a estar tío. Yo va a estar tío. Momento difícil, hermano. El proceso de tu carrera artística. Hiciste por lo mío. Después de eso, hubo un momento quizás después de AMG que caíste como que, espérate, ya se fue el sonidito de por lo mío. Estoy acá arriba. Ya AMG bajó. Ahora tengo que mantenerme. Ahí fue que me puse para lo de los featuring, hacer las canciones con los artistas y eso. Estaba con una compañía y terminé mi contrato con esa compañía. Quedé todo bien y firmé ahora con otra. Y esa fue la que me, ¿sabes? Invirtieron para todo lo que está pasando en mi carrera y eso. Porque la primera compañía me dio como que me ayudó en el flow de... ¿Sabes? Me ayudaron. Me abrieron las puertas al mundo y ahí fue que todo el mundo me conoció en ese lado de la música. Pero tú sabes que uno siempre tiene que seguir creciendo y las compañías grandes siempre tienen un montón de cosas encima. Sí, ¿no? Y también te tienes que sentir cómodo tú y se tienen que sentir cómodo ellos. Claro, claro, claro. Y a veces cuando son compañías grandes, el dinero es mucho menos. Porque tienen que pagarle a 20 gente, ¿entiendes? Más el video, más el cuando viene a ver el cantante termina cobrando mucho menos, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y eso se entiende, pero hicieron el trabajo y yo sé que ustedes... Sí, hicieron un gran trabajo. Los tres siempre han hablado muy bien de esa compañía. Sí, sí, sí. Así que... Entonces, estás puesto ahora para lo tuyo de verdad. Estoy ahí, estoy ahí. Estoy dándole en verdad, haciendo mis parisitos y eso, promocionando mis temas. Tengo un par de featuring buenos que van a salir ahora, grandes. ¿Duros? Pero sí, sí, sí. Tengo un par de cosas duras. O sea, tú, tú vas a ver... Haciendo videos de comedia, a veces uno hace un video que uno dice, voy a romper bien, cabrón, y no pasa nada. Así es la música. Exacto. Eso te iba a decir. O sea, te ha pasado que tú dijiste, te has hecho este tema hasta cabrón y de momento como que no tuvo ese... Sí, no. Y tú envuelto. Te deprimes eso. O sea, te pasa que tú dices... No, porque en verdad uno tiene que seguir. Esas cosas no nos pueden desanimar. Porque es que es como todo. Pero uno piensa en su mente, diablo, este tema, con este tema voy a romper bien duro. Y no es así. Hay que seguir dándole. No hay una... Y saca temas que en verdad que yo digo, está más o menos y... Sacho, todo el mundo los canta, ¿me entiendes? Donde me paro y qué sé yo. Hay temas que yo digo, este tema está cabrón y la gente no... Sí, lo que pasa es que yo aprendí con Pancho, un pana mío, que tenía un sitio donde bailaban mujeres en Puerto Rico. Ajá. Bailaban mujeres toples. Saludo a Pancho, la gente está aquí. Ya no tienes el negocio. Ahora tienes restaurante. Saludante, ya. Pero yo una vez... Él me decía, chico, tú nunca vas para allá. Y yo fui. Y le dije, coño, Pancho, pero ahí hay dos o tres mujeres. Coño, tú puedes tener mujeres así, así. Me dice, si yo pongo las que me gustan a mí, me voy a quiebra. Sí. Hay que tener para todo el mundo. Es que sale un putifit de aquí para todo el mundo. Sí, porque a lo mejor hay una mujer que yo digo, diablo, está bien buena, pero hay gente que le gustan las gorditas, hay gente que le gustan más flaquitas. Flaquitas, sí, sí. Y hay que tener para todo el mundo. Uno nunca sabe realmente cuándo va a dar ese palo. Exacto. Por eso yo no me enfoco en una línea. Hago reggaetón, maleanteo, romantiqueo, lo que sea. Si estoy ese día peleando con mi mujer, pues hago un desamor. Si al otro día estoy feliz con ella, hago una canción bonita, si estoy encojonado y estamos peleando, hago una canción de una mujer bipolar, ¿entiendes? Pero si así estás peleando con ella, ella hace un tema que tiene que ver con eso. Claro, si estamos peleando los dos, ¿me entiendes? Ella no te dice, coño, no, que ese tema, ¿cómo tú vas a...? Sí, no, no, me lo ha dicho, me lo ha dicho. Se encojona, porque... Esas canciones que tú, cuando tú grabas, es cuando están pasando las cosas entre los otros. Dile, no, eso fue una loca que yo conocí desde hace seis años. Que me acordé, es una historia impara. Y dice, coño, pero es que dice hasta lo de la blusa amarilla, cabrón. Pero todas esas cosas te inspiran. Sí, sí, porque es la musa. Estoy conviviendo, yo nunca en verdad, en verdad había convivido así ni nada. Estas experiencias son nuevas. Y me he tranquilizado, antes estaba como loquito por ahí, ahora estoy tranquilo. ¿Cómo ves la vida ahora, desde que nació la nena? O sea, ¿cómo tú te ves como artista? Porque yo me imagino, bueno, por lo menos en mi caso, yo cuando entré en televisión, que uno empieza a pegar, que la gente empieza a reconocer a uno, uno como que nadie se prepara para eso. Uno dice, puñeta, estoy, ya no me piden fotos. Es más, cuando andaba con unas evitas, cuando andaba con unas evitas, decía, coño, a la gente me piden una foto hoy, puñeta. Sí, para la película, para que diga, ya no, ya no estoy bien pegado. No, entonces tú te tomabas la foto y dices, ah, chica, la gente siempre. Y yo lo ponlo dentro. Al principio, al principio yo estaba en ese video. Pero ahora que ya tienes una familia, tienes una niña, ahora no se trata solamente de pegarme para que todo el mundo me conozca. No, no, no. Ahora lo ves ya más como un negocio. Estás más serio dentro de mí. Claro, claro, claro. Hacho, he estado trancado. No me sale nada. Yo quiero hacer todo tan perfecto que le envío las canciones al que me está manejando y me dice, papi, ¿pero qué es esa porquería? ¿Qué te pasa? Y yo, papi, quiero hacer todo tan perfecto que no me sale nada. Es así, sí. Pero ahora me entró una musa porque me encojonó porque eso pasó hoy. Envié un temita que ayer le hice con el productor mío y yo digo, papi, ¿qué es esa porquería? Tú estás relajando. Achí, me encojoné y me metí hoy para el estudio y hice el guito duro. El mismo encojonamiento provocó que hiciera un tema. Sí, 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 sí. Me enchilmé un poquito pero no salió algo duro ahí. Sí, pero coño, que todas esas emociones son buenas para usarlas a tu favor. Y que lo que pasa conmigo es que no estoy saliendo ya como antes. Antes uno sale, ve cosas, escucha cosas y toda esa musa, ¿me entiendes? Te llega y ahí que uno se mete para el estudio y tú vas ya con esa vibra. Como ahora estoy más tranquilo, no estoy saliendo, pues, ¿entiendes? Tengo que ver películas para coger historias y cantarlas. Hay algo bien importante dentro del género urbano y es el palabreo que se utiliza en las canciones. Cuando uno está todo el tiempo en la calle, uno está todo el tiempo fresh, todo lo nuevo que sale, las nuevas formas de hablar y cuando tú tiras, quizás un mes, dos meses después la gente empieza a hablar como ya tú hablaste en la canción porque tú estás ahí. Exacto. ¿Cómo haces ahora para mantener ese palabreo? Normal, yo llamo a los panitos míos de allá abajo. Ahora, dime lo que está pasando. Ahora, dime. Y me tiran a los panitos. ¿Para qué me llamas? No, para hablar un rato, cabrón. tranquilo. Espérate, espérate. ¿Cómo? No te trinque, espérate, no te trinque. No te trinque. Sí, no, no. No, pero siempre como estoy hablando con los panitos míos, siempre eso es algo, eso es normal. Pero hay que estar activo, hay que estar, yo a veces, ahora estoy en la sola nena y eso, pero estoy saliendo. ¿Te has sentido triste en algún momento porque las cosas no te han salido en términos de la música o has tenido algún momento en tu vida que tú digas, bueno, como yo estaba antes, como estoy ahora, ya yo gané en la vida, ya es como que, si me salgo bien. ¿Qué ganas? Si tú eres un neve, ¿qué edad? Tú tienes veintipico. Yo tengo ya veintinueve. ¿De verdad? Dígalo, tú lo dices cabrón, yo puedo ser pai tuyo y... No, no, pero me entiendes que ya no es un chamaquito de veinte, veintiuno, veintidós. Y yo, bueno, esto es de chamaquito. Para como yo empecé, a como estoy ahora, ya me entiendes, ya yo gané en la vida. Así pierda, ya estoy bien. ¿Cómo está tu autoestima en términos del negocio? O sea, ¿para ti es real verte llenando estadios o piensas que... O ves eso como una posibilidad o como... Es que tú sabes que todo el mundo llega como a un nivel donde, o sea, es un chamaquito que empieza no te puede cobrar cinco mil pesos, seis mil pesos por una fiesta, ¿me entiendes? Porque está empezando. Pero ya yo he sacado temas que, pues, ¿me entiendes? Que yo sé que con los temas que yo he sacado que gracias a Dios y a los fanáticos se han metido bien. Yo canto por lo mío y eso es como si salió ayer el tema. Yo ir para PR donde sea, yo lo canto y eso es como si el tema salió ayer. So que ya yo he me ha ido trending un par de veces que siento que, pues ya yo tengo un valor, ¿me entiendes? Y con dos o tres parís que uno haga el mey y eso, uno se mantiene tranquilo. No tengo que esforzar nada pero estoy trabajando para obviamente subir de nivel, ¿me entiendes? Pero estoy en un nivel donde estoy cómodo. No, y no puedes entrar tampoco en la conformidad porque el problema es que cuando uno dice estoy bien así, estoy sacando este tema, me estoy entrando tanto. Pero que no estoy ajobrado porque antes tú sabes que uno trata, trata y no le sale y no le sale. Pues ya estoy en un nivel donde si se da bien, cabrón, duro. Yo estoy trabajando para eso. Correcto. Pero si no se da, voy a estar bien como quiera, ¿me entiendes? No estoy conforme pero voy a estar bien. Y tu pariquito jodido vendiendo las tapas en el caserillo. Bueno, te has vendido en el caserillo tampoco te va a ir muy mal económicamente. Puede ser que te mate o hayas preso pero mientras tanto sí, 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 pero estoy tranquilo. ¿Cómo entiende tu pareja el proceso de vivir con un artista? Es normal porque ella también era pautosita y eso, ¿me entiendes? Soñé, ya sabe. Ella sabe, ella sabe. Sí, sí. Era pautosita, Soñé, ya sabe. Y ahora mismo ella no hace nada en redes. No, no, ahora mismo no. Está poniéndose para lo de ella para empezar a darle a las redes. ¿Y te reías con lo que hacía ella o no? Sí, no, es que ella no era no esqueleto, ¿me entiendes? No es que me reía así de que ella hace videos para las redes, pero ella tiene su contenido, tiene followers, todo el mundo la sigue, mucha gente la sigue, que conoce mucha gente, ¿me entiendes? Pero no es que ella hace... ¿Y tú la sigues? Sí, yo la seguía desde siempre. Bueno, no, porque yo, bueno, no sé, porque Beyoncé no sigue a Jay-Z. No, no, bueno, sí. Beyoncé no sigue a nadie. Sí, es verdad. No, pero sí, no, estamos ahí tranquilos. Entonces tú ves una realidad de decir, mira, ¿sabes qué? ¿Qué era en el Choliceo? Estoy trabajando para eso. No te puedo decir de que el Dacho sí para el año que viene, no, yo creo que sí. Sí, pero yo siento que con las canciones que vienen ahora voy a ponerme para, o sea, voy para esa dirección. Cuando tú estás solo en tu casa, caballo. Papi, las casquetas llueven. Mami, es jodiendo, que son mentiras. No, no, coño, pero no, no es jodiendo porque tú no estás. Él dijo cuando estabas solo. Más lo que vas gastando tú. Vengo ahora que me tengo que bañar. Pero piensa, piensa, cuando estás solo, piensas que hay mucho camino por recorrer todavía. Claro, sí. Yo siempre estoy hablando con mi manejador, mira, papi, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, ¿qué has conseguido? Yo siempre estoy en ese joseo, siempre. ¿Y cómo ves la carrera ahora mismo versus a cuando empezaste que la gente hacía un disco completo o un various artists y ahora simplemente tiro un single, lo solté, tiro otro tema y lo solté? O sea, ¿cómo ha cambiado el negocio en ese sentido? Porque ahora, o sea, antes un tema pegaba y eso estaba, qué sé yo, para darte un ejemplo, pobre diablo, le damos mal. Eso estuvo como seis meses dondequiera que tú pasabas un carro con eso sonando y ahora los temas prácticamente salen. Durando un mes. Sí, porque ya salen... Si está bien prendido, dura un mes. No, pero el negocio de la música yo siento que ahora que yo lo entiendo, porque antes yo no lo entendía, pues, acho, está bien duro. Uno con una canción puede, una canción te puede cambiar la vida, ¿me entiendes? Sí, bueno, Chombo dijo en una entrevista que si tú pegas una canción a nivel mundial, tú te puedes retirar. ya, ya, exacto, exacto. Y estamos trabajando para por lo menos pegar una. Yo tengo mis fanáticos ahí activos. Lo que vengo... O sea, para ver también que tú eres un buen tipo. O sea, tú eres un buen tipo que cae bien. Entonces, cuando uno tiene ese contacto y ese aprecio del público, la gente se convierte en fanático de la persona. Y eso es bien importante porque hay personas que pegan un tema pero ellos no son... O sea, son esta gente que son one hit wonder. Pegan un tema y de momento no importa lo que hagan, no pegan nada. Sí, es verdad, es verdad. Pero ya cuando uno tiene cariño que se vuelven fanáticos ciegos, dice, no, todo lo que haces y tú haces una mierda y dices, no, está cabrón. Esto está cabrón y te defienden a muerte. Yo creo que eso ha sido clave en tu carrera. Súper clave. Yo a veces no subo videos y mis fanáticos, yo hago un story y mis stories, o sea, siguen con los mismos números y todo que yo... Yo digo como que ya hablo. Y de comedia a ser artista, tú sabes que también eso es un paso bien difícil y a mí me han andado y yo tengo esos fanáticos ahí que en verdad son mi familia porque no me sueltan nunca. Yo prendo el like cuando yo quiera, a la hora que sea y eso sigue prendido ahí como si yo hago video todavía, ¿me entiendes? ¿Te has metido el pie? ¿Cómo que se me ha metido el pie? ¿Te has metido el pie? ¿Hay alguien que en tu carrera en algún momento diga no, este no? No, yo me llevo con todo el mundo y todo el mundo se lleva conmigo. Que yo sepa, ¿viste, no? No he pasado por esa experiencia ni nada de eso. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que yo no la hago a mucha gente. Esta pregunta a mí me encanta, pero no la hago a mucha gente. Pero me encanta. si mañana que le fuera preso, ¿verdad? Dios me cuide, sí. ¿Por qué razón la gente que te conoce pensaría que fue que caíste preso? Yo no sé, en verdad. Yo ni sé. De corazón yo ni sé, en verdad. Bueno. Ni me pregunto eso. O sea, que si dicen, espérate, que él fue preso, ¿qué es lo primero que la gente diría? Coño, tiene que haber sido por esto. En verdad, en verdad no sé. Es que esa pregunta han choteaste, cabrón. Eso ahí no sé. Caño preso, cabrón, ¿qué le pasó? Pero por algo así en específico, no sé, yo no salgo de casa, tranquilo. Sí, ¿no? Y tú lo que haces es darte una cervecita. a lo mejor, como yo canto maleanteo y eso, a lo mejor piensan que uno, ¿entiendes? Sí, está. Ah, cayó preso porque estaba bregando en la calle o algo, pero no. ¿Cómo? Pienso yo que pensarían así. Es difícil cantar de vender tapas en el caserío, de mareanteo, de guard para abajo y no haber pasado por ese proceso. O sea, ¿cómo uno se siente? Porque yo digo, coño, mano, yo no podría escribir para yo cantar. O sea, yo no podría escribir para yo cantar una canción que diga que le voy a borrar la cara a alguien porque yo la estaría cantando y diría, si es un pendejo que borra la cara de quien. ¿Cómo que? O sea, yo pienso que no podría expresarlo de manera creíble. Es como que si yo escribo eso y yo lo canto, tú vas a decir ese mamabicho con esa cara, no mata nadie, cabrón. Ese cabrón piso un ratón en la calle y se echó a llorar. O sea, ¿cómo uno hace para poder cantar eso sin ser ni un asesino ni un narcotraficante? Es que esto es una película, tú sabes que esto es un personaje, ¿me entiendes? Tú sabes que hay por ahí en las redes hay gente que son malos y tú los ves de frente y ¿me entiendes? Tú has pasado por eso. Te le salen las lágrimas. Y tú ves en las redes que son bien malos, matan a la gente y tú dices, diablo, este tipo es... Eso es todo montado, un personaje. ¿Cómo quién? No, 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 no. No, no, porque muchachos la gente lo lleva al pecho. Sí, sí, sí. La gente, tú dices cualquier cosa y dicen eso es para mí. Exacto, exacto, exacto. No, pero ese es para alguien específico, pero ya somos brothers, ya somos brothers. delante estaba porque era por ya somos brothers. Ah, ya somos... Ah, no, pues te estás hablando de... Estamos hablando de dos personas, entonces. No, estamos hablando de la misma persona. Ah, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Pues la gente se ve el cojonal, pero vamos a empezar a escribir aquí si usted sabe. Después coge con el bate y me da... Pero... ¡Aaah! 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 Pero, ¿qué pasó aquí? No, no, no. Bueno, pero acuérdate que todo es película. Sí, todo es película. Todo es película. Estamos hablando porque tú sabes que hubo una controversia entre el brother y Gallo. No, no, pero... Y ese día Gallo estaba triste porque no sé qué estaba pasando y estaba llorando, pero no fue porque el brother le metió la feca ni nada de eso. No, no, no. Gallo es mi... ¿Sabes? Gallo y yo nos llevamos súper bien y estuvo aquí en el podcast, habló cosas... Sí, no, Gallo está bestia, está rompiendo. Está rompiendo. Y gracias a Dios que ya cambió, el cabroncito era la gente se lleva con él. Y graba bien el tipo, mano, porque por lo mío fue el que los grabó a ustedes. Exacto, sí, sí, es verdad. O sea, que está pautado en la canción. Sí, sí, sí. Que yo es el que dice Gallo de producer. Sí, sí, sí. O sea, el... El grabó, yo no sé por qué él se quitó desde... Gallo grabó, Gallo hizo pista también. No, él grabó y mezcló y masterizó el tema. O sea, que el cabroncito mezcla y masteriza. Sí, sí. Él le mete bien duro a eso. Pero si no sé... Pero mezclar y masterizar no lo hace todo el mundo. No, no, no. Yo me grabo como yo. Yo me grabo en casa pero se lo envío a mi productor para que él mezcle y masterize. Pero no es lo mismo... ¿Tú te grabas tú mismo? Sí, yo me grabo solo. Pero no es lo mismo grabarte tú a mezclar y ahí yo no sé nada. O sea, tú no tienes un ingeniero de sonido allí diciendo papi, vamos de nuevo esto. Cabrón, ¿en serio? A mí Sachi me dejó un seteo y ya tú sabes. Yo lo abro el seteo, pongo el nombre, le pongo la pista, el tempo y ya. Pero cuando te... Porque tú sabes que a veces uno puede cantar y uno dice, coño, me quedó cabrón. Pero cuando lo oyes dices, coño, me faltó quizás más fuerte ese point line o me faltó... ¿Cómo carajo lo haces? Porque cuando hay una persona grabándote y dice, no papi, no, mira, métele así, dale. Papi, te fuiste medio tonito, vamos aquí. Y te va llevando. Yo grabo y cuando ya estoy como saturado, o sea, que la escucho muchas veces, pues le cojo un break, ¿me entiendes? Como tengo el estudio en casa, cojo un break. Al otro día la escucha, que ahí tengo que cambiarle esto, esto y esto, así. ¿Y haces todo? ¿Los highlights? Sí, todo, todo, todo. ¿Grabas encima de una pista, de una base, simplemente un tempo? ¿O ya tú escuchas una pista ya con una melodía? No, yo grabo... Busco una pista que me guste, grabo encima de esa pista, le envío la jaca para mi productor y él le hace una pista nueva. Pero grabo encima de una pista, ¿me entiendes? Que me guste. ¿Y tú? Claro. Todo el mundo lo hace. No te puede venir aquí un artista a decirte, no, que a mis pistas son ahí desde cero, eso fue. A mí me mandan todas las pistas, yo... La de Por lo Mío fue de YouTube. ¿En serio? Claro, sí, esa pista fue de YouTube. Esa canción de Por lo Mío, tú escribiste tu parte, bueno, yo sé que Yoba, yo lo voy escribiendo la parte de él, pero tú escribiste parte de lo de Yoba también y parte de lo... Ese tema, estaba en 2017, lo que pasa es que como Yoba se está escribiendo la parte de él, salió en el 2020. Yo empecé a escribir la parte de él cuando Don Francisco se graduó de escuela superior. Yo voy a hacer la parte de él escribiendo. Y Etelvido escribió la parte de él. Sí, Etelvido escribió la parte de él también. Yo lo que fue dejé el coro nada más. Incluso cuando tú llegaste tú escuchaste que el coro estaba allá. Sí. Y ellos tiraron esos dos chorteos. Pero yo siento que vamos a hacer otra, vamos a hacer otra. Estábamos hablando, yo estaba hablando de Etelvido los otros días, vamos a hacer otra canción. Coño, deberían. Porque de verdad que el tema estaba súper chévere. La gente, ¿cómo haces para cantarlo cuando ellos no están? Tienes dos coritas. No, yo canto el coro y ya. Pero ¿cuántos se acuerdan de esto? Yo veo, digo, lo veo y ya. Y cambio la canción y canto la otra. Pero cuando ellos están, rompemos duro. Tú sabes que Etelvido se trepa en esa tarima. Sáquelo, Sáquelo, placa lo que tú dices y todo el puto se prende. Y Yobá, que es un chiste cabrón. Sí, sí, Yobá también. Diablo, mano, tú me has dejado aquí en una pieza con esa pendeja de que te grabas tú solo. Gente, ¿tú sabes lo que es grabarse uno solo? Yo no he visto a nadie, a nadie, nunca. Debe haber gente que se graba solo, pero yo nunca he visto a nadie. Sí he visto gente que tiene su estudio, pero tienen a alguien en la consola, ¿tú sabes? Chequeando todo. O sea, tú ya tienes un seteo y pa'l carajo y con ese que graba. Yo tengo ese seteo que ese es mi voz y ya. Busco una pista que me guste, la monto, la estructuro bien, si me gusta, se la envía el productor, le hace la pista. Allá ellos bregan con eso. Ya ahí yo no sé, pero yo me sé grabar solo. Muy pocas personas cantan y se escuchan y dicen me gusta como yo me oigo. O sea, tú grabándote solo, ¿cómo bregas con eso? O tú dices, H, me digo, cabrón. H, yo me escucho bien hijo de puta siempre. De verdad, cuando yo me grabo yo me escucho cabrón siempre. Si no se me va la musa, si no estoy fluyendo, se me va la musa. Y ya, y apago el estudio pa'l carajo y me voy a acostar a dormir. Pero si no, me quedo pegado ahí. ¿Qué artistas han cantado canciones de Kele? Par de artistas. Pero no, yo sé qué par. ¿Cuál es? Que tú te acuerdes. No, no sé. porque no vamos a decir que si te pagaron o no te pagaron. O sea, vamos a asumir que todos pagaron y ya. Ah, tú dices que yo les he escrito. Sí, que tú les has escrito canciones. Macho, pa'l artista. Pero ¿como quién? A Wilkins. Pa'l artista, pa'l artista, tú sabes. Pero no se puede decir, eso es una... Sí, es que no, no. Porque tú estás en los split sheets. No. Ah, ok, ok, ok. Ya entiendo por qué no se puede decir. O sea, que desde que el negocio tú lo conoces, entonces ya no estás escribiendo para la gente. Cuando tú escribías para la gente, no, ya estoy escribiendo para mí. Eres la época donde que... Exacto. Te llevas a comer la ponderosa. Sí, exacto. Estás enfiebrado. Compramos una media hang-one en Walmart. Ese fue lo... Pero ha hecho no. Ya yo no escribo para nadie ya. Coño, Kele, pero es que no... Es que para qué voy a escribir para alguien cuando la puedo sacar yo y... Pero tiene que haber sido mucha gente porque es que cuando la gente habla de Kele, dice... No, son mucha gente. Son como seis. Pero son como seis, pero son más de seis temas. Sí, eso sí, porque dice... No, que él era el que le escribía a los artistas. O sea, mucha gente habla de eso. O sea, que si tú llegas a haber cobrado entonces... No, claro. Todos esos temas... Sancho, tú hubieses mal de peso. Ya no andarías en el tercer del 83 que llegaste aquí. Exacto, exacto, exacto. Tú sabes que yo tengo un video de ustedes que yo grabé y en aquel momento me dijeron, mira, ese video no lo puedes subir. Yo creo que fue yo, que me dijo, mira, que hablamos con la compañía que ustedes estaban y en ese momento literalmente ustedes estaban empezando y como todo el mundo, coño, uno no empieza millonario. Pero uno tenía una película de que uno... Sí, como está el video que le dieron el manejador. Y yo... Exacto. Y yo ese video lo tengo y ese video está editado. Yo nunca lo borré. ¿Qué video era ese? Yo tengo ese video... Ustedes estaban en un Airbnb. Bueno, en uno de ellos. Ustedes se mudaban toda la semana a un Airbnb nuevo y yo llegué y grabé que yo estaba durmiendo en el matre. Yo llegué y lo grabé y después fuimos para casa de Telvido. Y allí Telvido hizo un montón de historias. Ah, sí, es verdad, El más comprometedor son las historias de Telvido. Sí, sí, yo me acuerdo. Telvido estaba con su antigua pareja y Telvido habla de unas cosas allí duras. Y Telvido me dice, ¿sabes qué, manín? Por mí, tiré el video ya porque ya nosotros pasamos eso, ya no pasa nada. Y yo quería preguntarle a aquel también porque, mano, el video está bueno. Iván, que está ponchando cámaras ahí, lo vio y se rió con cojones porque el video está bueno. El video está bueno. me recuerdo que en una parte tengo una botella de vino que el corcho se jodió y no salía y metimos un tornillo y tú y tú y tú y tú y tú y tú y te quedaste con el tornillo en la mano y está buenísimo. Entonces, tengo permiso para subir ese video. Gente, ustedes tienen que ver ese video. Recuerden que ese video tiene ya más de tres años. O sea, ya. Pero tú empezaste cuando estábamos en el apartamento. Ya que le tiene para pagarse el cine y el popcorn, no, no. La soda no, porque el popcorn y el cine sí. No, allí estaba Cristian Javier. Pero era un apartamento, ¿verdad? Exacto, era un apartamento y después fuimos al apartamento de Telvido. Ah, sí, sí, cuando empezamos. Sí, cuando empezaron. Pero que tú sabes que uno tiene la película delante de la gente y uno estaba bien cabrón arriba, ¿entiendes? sí, sí. Yo estaba en un matrecito de aire. Tú carachero, cabrón, por toda la cocina. Estás cabrón porque en un matrecito de aire y tenía un cartier para echar. Y yo digo, cabrón, cabrón, tú vendes el reloj, cabrón, y te compras un juego de cuantos, te compras tenis, te compras ropa. Es como que... Es verdad, es verdad. Es difícil mantener la película cuando uno no tiene dinero todavía. súper difícil. Cuando nosotros empezamos nosotros teníamos reloj porque está chaval, y eso es prestado, todo eso era prestado y todo eso. Eso es una película. Y literalmente ustedes dicen, ok, yo tengo que mostrar en las redes este reloj, esta cadera, que la gente diga, diablos, están en la de ellos, están prendidos. Y eso era prestado todo. ¿Alquilaban prendas también? Porque yo sé que hay gente que alquila prendas en Nueva York para videos. Yo se lo había pedido a los panitos míos. Bueno, préstame ese reloj que va a ser un video. Se olvidaba, nos quedábamos con él dos o tres semanas. Y tú loco, porque se olvidaba para siempre. Ay, bendito. Y nos hay pendiente a la puerta que si nos roban este reloj, vamos a tener que mudarnos de aquí a aquí. que aquel día cuando yo fui al apartamento estaba todo abierto y dejaron la puerta abierta. Y digo, pero esta gente es tan loco. Pero el video vivía con nosotros yo creo que ese tiempo. No. O se había mudado recién. Exacto, se había mudado recién y vivía con su pareja. Estaba Cristian Javier. Exacto, estaba Cristian Javier en el video. Pero el video está, cabrón, te vas a poner. Lo subo, lo subo. Es más, lo voy a subir este sábado. Dale, dale, subo. Este sábado, bueno, es que, espérate, ¿no? Porque este video, cuando sale este video, ya el video, ya el subió el video. Cuando suba este video, ese mismo sábado de esa semana. No, lo voy a subir antes para que la gente se confunda y se joda. La cauca, cuando lo subes. Subo lo primero. Hermano, ahora te sientes realizado, estás con una familia, con la nena. Todos hemos tenido, bueno, no todos, pero algunos de nosotros, este, pues tuvimos una niñez donde a pesar de que no pasamos necesidades bien cabronas, pues jangueábamos con gente que quizá no eran las mejores amistades en términos de que nos arriesgábamos. ¿Cómo ves ahora que tienes una niña sabiendo tú cómo es la calle? ¿Cómo cambia tu visión? ¿Cómo cambia? O sea, a la hora de escribir canciones, a la hora de hacer lo que vas a hacer en los videos, piensas en la nena y dices, coño, la nena va a crecer y va a ver esto. Es que como estamos en estos tiempos, en Verla en Verla, Javier, tú no decidiste de que, ah, tengo que hacer algo. Fíjate que vea, si como está el mundo hoy en día, todo el mundo está al garete. Yo lo que estoy es enfocado y... Pero cuando tú dices al garete, es al garete presentando una película. No es que estén al garete, porque hay quien se vive y dice, no, no, yo voy a matar gente de verdad. Sí, no, no, pero yo digo en cuestión de lo que yo hablo y tú dices, las canciones y eso. Normal, porque todo eso es una película, ¿me entiendes? Eso no es... Lo que uno canta en verdad es lo que uno ve en las películas y ella va a ver películas cuando vaya creciendo, papi canta de esto, pero no es que, ¿me entiendes? Yo hago esas cosas ni nada, ¿me entiendes? Ella no me va a ver así. ¿Algún tema que tú hayas escrito de los que hablamos ahorita a que no pasó un carajo que tú dijiste? Digo, además del que le enviaste al manejador que te dijo, tú estás relajando todo en la mierda. Ese cabrón me dijo eso y estaba bien, cabrón. Pero de verdad es una mierda o tú todavía piensas que es bueno. Ese cabrón me dijo es que ayer estaba cansado y para mí estaba bien cabrón y cuando se lo envié me dijo, papi, tú estás relajando conmigo, tú grabaste eso, ¿en serio? Y yo amanecí yo grabando ayer. Y cuando lo oyes piensas que está bueno todavía. Cuando él dijo eso yo dije, ya lo está bien mierda. De una, yo dije, macho, pa'l carajo, lo borré y todo. Lo borré pa'l carajo, qué jodias mierda yo hice aquí. Y tú, ¿no te lo creíste, mamá? Eso pasa a veces. Esto era un chiste, cabrón. Yo dije, cabrón, tú sabes que yo no voy a grabar eso así, tú sabes que se feca. Y lo grabé bien en serio. Estaba más serio en un caso de droga grabando ese tema. Puñeta. Pero ha grabado un tema que tú dijiste, tenía mucha ilusión con este tema y no pasó nada. He hecho sí un par de temas. He grabado un par de canciones que... ¿Cuál? Que tú dices, coño, este tema a mí me gusta con cojones y no pasó nada. Verdad, uno de los últimos que saqué. Pero es que me dijeron que lo que está pasando es que mi YouTube está bloqueado y qué sé yo. No, sí sé que está teniendo un problema con el YouTube. He hablado de eso, sí. Y por eso no le sale a todo el mundo y estoy registrado de un par de países y estoy bloqueado. Bueno, pero hay que entonces buscarte en Spotify Sí, pero en Spotify está corriendo bien y en las plataformas corre bien, pero en YouTube es que me entiendes. Sí, YouTube es el verdadero viaje. O la gente ve en el video. Exacto. ¿Qué plataforma es mejor para ser cantante? O sea, YouTube es video, pero ¿qué plataforma paga más cuando tú pegas un tema? Sí, siento que Spotify. ¿Verdad, Sachi? Spotify. Spotify es, yo creo que donde pagan ahí. ¿Duro? Todos pagan, YouTube paga, por mí se paga todo. Yo cogí como 1.500 reproducciones con la canción de Gallo. Sí, ¿y cuánto cobraste? Lo mismo que cobraste tú cuando adquiriste los primeros temas, cabrón. Un carajo. Lo mismo. De hecho, es difícil, es difícil. Pero mira, recibí una jodinita que decía congratulations, ya pasaste los mil, las mil reproducciones y ya anda para acá. Y yo no me están escuchando. Mamón y voy por ti, cabrón. Ay, quién está, cabrón. Qué le mano, dentro de la música y hacer comedia. ¿Qué te gusta más, cabrón? Porque sí te has puesto para la música, pero... La música, la música. En serio, ya no estoy en chistecito, la música. O sea, te ves ya como un empresario de hacer música. Sí, me veo, me veo. Solamente para ti o más adelante en tu carrera pensarías que firmarías par de chamacos. A lo mejor si me va bien, ¿me entiendes? Si me sigue yendo bien y eso. ¿Cómo que si te va bien, cabrón? Te va a ir bien. No, sí, si me sigue yendo bien y me va mejor, pues claro, voy a abrir mi propia compañía y eso, pero eso todavía falta. Donde se hagan esos temas que tengo, tú vas a ver lo que se está diciendo. ¿Cuántos temas tienes grabados? Tengo como, en verdad, como 40 canciones grabadas. ¿40 canciones? Como 40 canciones, 50 canciones así. ¿Con pista de todo ya? Obviamente todas no van a salir, pero sí, no, con pista, mezclada, masterizada, tengo un par de cosas ahí, pero los featuring es lo que te estoy diciendo, que la gente se va a sorprender, ¿me entiendes? Y no se puede decir nada, ni un featuring. Para que no, ¿me entiendes? Para que no se daña la sorpresa. Te iba a decir, pues dije el mamierla, pero entonces no puedes decirlo. No puedo decirle eso. Me llaman el artista, me lo sé que ese featuring no va a dar. ¿Cómo haces los featuring? O sea, haces el featuring y va para el split, o sea, dividen 50 a 50. Se divide por ciento, exacto, se divide por ciento, de master se divide por ciento y eso. ¿Todo el mundo es así, es un estándar o hay artistas que dicen, no, mira, yo quiero tanto? Hay artistas que dicen, mira, yo quiero que te den tanto. Dame tanto y no me pongan el split. Exacto, exacto. Dame tanto y eso es tuyo. ¿Con cuál prefieres grabar? Artista. No, no, o sea, que te den tanto o dividirlo en un split. Nacho, dividir, dividir. Sí, porque si no tiene que sacarle el pote y es duro. dividir, dividir es duro. Es duro, es duro. Dividimos ahí, quiqueamos. Cuando tú miras al Kele de hace, qué sé yo, diez años atrás, hermano, vayamos a diez, cinco. Ajá. Cinco años atrás y ves el Kele de ahora. No, un hombre, un hombre, ya tú sabes, multifacético. ¿Tú piensas que el Kele de hace cinco años atrás se hubiese imaginado a dónde has llegado tú ahora? No, 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 Cinco años atrás no, jamás. ¿Nunca te imaginaste estar en un sitio o la gente cantando bien cabrón tu tema? Nunca, ¿No te pasaba por la mente cero? Cero, cero. Yo me veía normal trabajando por ahí. ¿En el mar? ¿En el cono? Exacto, qué coro. No, es una vida normal en verdad, pero gracias a Dios. que en tu mente nunca estuvo, este, mira, yo voy a hacer esto, yo voy a ser millonario cantando. No, 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 Pero, se me dio lo de los videitos, por ahí fue que esto empezó, ¿me entiendes? Sí, pero sabes una cosa, yo me he dado cuenta que la gente que, que trabaja en lo que le apasiona, se les hace mucho más fácil alcanzar el éxito y alcanzar la fama, el dinero, que la gente que trabaja pensando en el dinero, pues cuando tú trabajas pensando en el dinero, te desesperas, entonces el problema del dinero, no es que es malo, el dinero es buenísimo, el problema es cuando tú haces que el dinero te controle, porque entonces, ya no lo haces por amor al arte, ya lo haces por el cobrado. Si no ves el dinero corriendo, o sea, estás escribiendo, pero entonces estás pensando en dos cosas, ¿cuánto me voy a ganar con este tema? Exacto, exacto. ¿Entiendes? Y cuánto voy a pegar, pero cuando estás escribiendo y estás haciendo música, porque te gusta con cojones, nosotros en televisión decíamos que si los técnicos y nosotros la pasábamos cabrón haciendo la comedia, la gente en la casa se iba a reír con cojones, porque nosotros nos estábamos divirtiendo. Y yo creo que la mayor parte de la gente que ha tenido un éxito rotundo, son personas que honestamente aman bien cabrón la música, y que peguen o no peguen temas, siguen porque es lo que les apasiona. Es verdad. Cuando piensas en los chavos, hiciste dos o tres temas y no te fue bien, y dejas de escribir. Porque tú dices, espérate, como los míos son los chavos, pues déjame hacer esto otro. Sí, porque esto ya no me está yendo bien. Exacto. Yo me he mantenido enfocado en esa área, porque en verdad a mí me gusta hacer música. ¿Sabes? Empecé haciendo música, a mí siempre me ha gustado hacer música. Pero ahora como el negocio está mejor, pues uno se mete eso en la cabeza. Pero uno sigue haciéndolo por amor al arte, ¿me entiendo? ¿Con quién te gustaría hacer un featuring? ¿Qué no has hecho? Con Bad Bunny. Es el de todo el mundo. Coño, pero fíjate, pensaba que me ibas a decir Tego, porque te gustaba mucho Tego de chamaco. No, Tego también, pero tú sabes que de la nueva, todo el mundo va a tirar para allá. No te puedo decir otra persona, porque entiendes. Pues mira, yo digo, yo no soy productor de música ni un carajo, pero tú eres un tipo que yo no creo que nadie diría, yo con Kellen no grabaría. Y hay cantantes que son buenos con cojones, pero quizás los ángulos que tienen o el flow que tienen, pues como que no cuadran con otro tipo de cantante. Yo creo que tú eres un tipo que te vas a oír bien montándote en un tema. Sí, con cualquier cantante, porque tú lo mismo que te cantas un malianteo, que un reggaetón, que una pendeja de esas mexicanas, y te disfruta, porque a ti lo que te gusta es la música como tal. Sí, sí, a mí me gusta sacar de eso. ¿Y qué música oyes? Además de reggaetón y rap. Tacho, reggaetón y rap y ya, eso es lo que yo escucho. ¿Tú no oyes más nada? Y en inglés, a veces escucho música en inglés, pero no es una cosa de que... O sea, no oyes ni nada del folclor de Brasil, o de otros ritmos que tú dices, puñeta, déjame. Cultura profética, lo escucho mucho, pero ya de ahí para allá, reggaetón todo el tiempo. Regga y no. Reggaetón. Siguimali, Siguimali. lo tuyo es reggaetón, reggaetón full. Exacto, y trap, manianteo, sí. Coño, pero qué raro esa pendeja, porque usualmente la gente que le gusta tanto la música, escucha muchos tipos de canciones. Sí, pero yo no te voy a venir aquí a decirte, yo escucho a Ricardo Alonso, no, 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 porque no te hablo de Ricardo Alonso, a ti hablo de, de quizás tú oyes, hermano, temas culturales, de World Music, por ejemplo, de África, que tú oyes unos drums distintos, oyes otro tipo de melodía, y a veces de ahí sale una inspiración que tú dices, puñeta, esto está bueno para esto. Exacto. ¿Entiendes? Y me puedo enfocar esto. Y muchas personas que hacen música, dicen que escuchan muchas cosas de distintas, no de lo mismo de ellos, porque el problema de escuchar todo el tiempo lo que uno hace, es que uno puede empezar a parecerse a alguien, y la gente va a decir que te estás copiando. La gente no va a decir, coño, no, mira, se inspiró con, no va a decir, no, mira, ese copio de este está cantando igual que aquel, y eso pasa cuando escucha todo el tiempo el mismo tema, el mismo tema y la misma cosa. Entonces tampoco puedes, digo yo, variar tu flow. Sí, sí, yo sé lo que tú dices. Porque hay distintos tipos de flow, pero entonces tú, lo tuyo es malianteo. Escucho malianteo, traje reggaetón. Drill. Exacto, drill. Y grabas drill también. No, no he hecho drill, fíjate, yo no he grabado drill, nunca he grabado un drill. Trapo, he hecho drill. ¿Por qué? No sé, no, no me ha salido como grabar un drill. Me voy a poner pa' eso, me voy a poner pa' eso, pa' grabar un drill. Coño, yo creo que un drill. Sí, rompe, rompe un drill. Yo creo que un drill. Sí, porque el drill se presta pa' malianteo, pero tiene como una fuerza distinta, tiene como un flow. Está duro, está duro el drill. Pero nunca lo he hecho, nunca, me voy a poner pa' eso. Mostro, si no tuvieras éxito en la carrera, si la cosa se jodiera, si la música se jode, digamos que mira, se jodió la música como pasó en el 2008, que en el momento la música paró en el mundo entero y no se movía igual, ¿te verías haciendo otra cosa? En verdad que no. ¿Todo claro o no? Me verías vendiendo las cadenas, el reloj. En verdad, no, no, pero eso nunca va a pasar. Tú sabes que eso no va a pasar. Toda es tecnología ahora mismo y eso está bien difícil que pase. Bueno, no, porque tú sabes que con el el chap GPT de momento tú le dices, escríbeme una canción con el palabreo de Rubén Blade al estilo de rap de, qué sé yo, de Brian Mayer o de Mike Towers y esa pendeja viene y te escribe bien cabrón y tú dices, cuñeta, se me fue esta mierda de escribir ya. Sí, sí, sí. O sea, ya, ya qué voy a hacer ahora, ya no puedo escribir, ahora solamente tengo que, o sea, no piensas en esa pendeja. Es que siempre vas a tener que, siempre vas a tener que crear, uno siempre que hace música, ¿me entiendes? Por lo menos yo, yo siempre voy a crear mi música, o sea, yo no voy a, porque eso es lo divertido de hacer música, que tú lo creas, si te gusta el flow, ¿me entiendes? Fluir, con un, no despejar la mente haciendo eso, ¿para qué voy a ponerla ahí? Escríbeme esto, entonces ya se le va el phone, ahí me parece que me voy a trabajar. No, no, y el flow tampoco va a ser el mismo, la fuerza, no, macho, no, 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 te lo canta, exacto, entonces cuando tú le escribías a otra gente, tú lo cantabas, y le decías, oye el flow, oye cómo es, y cada cual le da su cosa, pero entonces el flow del cantante es lo que te hace montarte en ese, en ese espíritu de cantar, exacto, mostro consejos que tú le dejas a los chamacos que están empezando ahora, que no se quiten nunca, y que no le hagan caso a nadie, que rompan, que sigan por ahí para abajo, que ese es el flow, en verdad, no quitarse, nunca le has dicho a nadie, tú no sirves para esto, pero lo has pensado, he pensado, he pensado como, este cabrón estoy en porquería, pero no, métale, 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 hoy en día está la música tan a lo loco, que uno nunca sabe ni quién va a pegar, uno ahí, yo siento que yo tengo mi talento, de todos los que están pegados, yo sabes, yo siento que mi talento está a ese nivel, ¿me entiendes? y todavía no he dado ahí, como que bien, bien para allá arriba, y yo digo, diálogo, pero yo le meto más a este cabrón, pero es que eso es así, uno nunca sabe, los gustos son diferentes, mira aquí en África, cuando las cosas bajaron, aquí en África, bailar, 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 y ese cabrón, más viejo que todo el mundo, con los vestidos, va cantando así, y papi, eso corrió el mundo entero, o sea, tú nunca sabes qué puede pasar, uno nunca sabe, uno tiene que seguir dándole y ya, esa es mi mentalidad, esa es mi mentalidad, te escriben para hacer features, y dicen, coño, yo quiero cantar un tema contigo, y gente que tú dices, guau, mano, ¿cómo tú bregas con eso? Porque a mí me llegan mensajes, por ejemplo, mira, quiero ir a tu postca para que me entrevistes, y yo digo, coño, pero ¿de qué me va a hablar esta persona? ¿entiendes? No es, porque yo literalmente leo todo el mundo, y hay gente que, a pesar de que nadie los conoce, pues tienen una historia chévere, que sirve para inspirar, o que sirve, pero hay gente que no tiene nada, buen contenido, o sea, hay gente que no tiene nada, sí que vienen aquí, y te van a mirar a la cara como, mira papi, que yo tengo un talento cabrón, y yo quiero ir a tu postca, y yo digo, cabrón, pero es que, no, a mí me escriben para hacer canciones conmigo, y eso, pero, yo los mando a banda de mi manejador, habla con mi manejador, habla con él, a ver qué te dice, sí, porque tú tienes, pero yo les contesto a todo el mundo, ¿me entiendes? yo no, yo no les picheo ni nada, pero tengo un manejador que obviamente, tú sabes que el artista de la culpa es del manejador, cuando era mi manejador, que vamos, es a mí, y me dice que el tema es una mierda, que yo imagínate tú cuando lo llame, dije, mira papi, este, dile que, se va a tirar este chabaquito, tú sabes, te llama, te llama, mira que él es, y me llamó un chabaco ahí, que tú le dijiste que me llamara, cabrón, que es esto, un día llamó uno, no sé, un nombre bien, un nombre bien raro, Sardina era, ¿Aldilla? Sí, anda para el carajo, que es el nombre tístico, no, ¿me entiendes? porque ese es el nombre de él, pero que me llamó, mi manejador me dice, mira papi, que me llamó un tal Ardilla, para que grabes con ellos, ¿quién está? ¿quién, cabrón? Ardilla, cabrón, ¿qué es el piturín Ardilla? Está pegado en tamaño, está pegado en tamaño, ya, es verdad, esto está cabrón, ve acá, alguna anécdota, que, que te acuerdes, de cuando ustedes grabaron videos, algo que uno pueda contar, que se ría con cojones, que le pasó a ustedes, quizá algún susto, alguna pendejada, que tú digas, es que han sido tantas, que en verdad, yo con una soy feliz, han sido tantas, que en verdad, tienes que tener una de yoga, tienes que tener una de yoga, yo no, no, gente, eso es un amigo, ese hombre fino, ese hombre no, no se deja amedrentar, él no va a decir nunca nada, que joda sus panas, hermano, alguna pregunta, que tú me quieras hacer a mí, yo no tengo preguntas, no tengo preguntas, ninguna cabrón, yo te puedo preguntar, eres un hombre de bien, yo te quiero preguntar algo a ti, te vas a pagar los estés, cuando salgamos aquí, claro, tú lo sabes, gente, recuerda lo que él dijo, que todo es una película, cuando comamos, tú sabes, fregar los platos atrás, para cuadrar el bill, que de verdad, mano, te agradezco con cojones, bro, el que haya venido, este, el video todavía habló muy bien de ti, de que estás bien, bien enfocado, bien centrado, estoy bien contento, con que estés tranquilo, con tu pareja, que tengas una nena, tienes algo por qué luchar bien cabrón, claro, claro, o sea, obviamente siempre uno, quiere complacer a los fanáticos, siempre, pero ya cuando tienes la responsabilidad de ser padre, debe, uno piensa diferente ahí, sí, entonces cada negocio, debes pensarlo bien, no debes quedarte en la parálisis del análisis, y decir, coño, no voy a hacer nada, porque no, tienes que ser arriesgado, tienes que lanzarte, pero ya, ya no estás trabajando nada más, que para comprarte el, el cartier, el errore, sí, ya estamos ahora, ahora, ahora hay que mantener una nena, y como yo le dije aquí a mi pana, este, el ciego que ve lo que no se ve, los niños aprenden por lo que ven, no por lo que uno les dice, es verdad, y yo sé que tú eres un buen tipo, y sé que eres un tipo que estás puesto para el trabajo, y escuchen bien lo que voy a decir, yo les garantizo que este tipo va a hacer el choriceo, y va a romper, porque es talentoso, porque tiene los dos factores, más importante que puede tener un artista, número uno, talento, y cariño del público, y número dos, que la gente siempre está pendiente a lo que él hace, cuando un artista, tiene un talento cabrón, y tiene, pero no tiene poder de convocatoria, puede ser el mejor que cante, el mejor que escribe, pero nadie va, y este hombre tiene todos los elementos, lo único que él necesita hacer es mantenerse enfocado, como estás ahora, y yo sé hermano, que vas a llegar bien lejos, y yo papi, donde quiera que te vea, estaría bien aplaudiendo a aquel hermano, porque usted, usted se merece el mundo, y ya es hora de que, de que un día, usted esté con los más grandes, y usted sentado ahí, de tu a tu, y le diga, cabrón, te acuerdas, vamos a escribir, que no me pagaste un carajo, mamá bicho, ya no me hace falta, cabrón hermano, dejes pagar este cabrón, pago yo cabrón, así que hermano, te deseo, todo lo mejor brother, muchas cosas buenas, y gracias hermano, gracias por venir, sé que vas a romper el hermano, y graba con yo, y con este video del lado, claro eso va, eso va, porque es un paro, papi, te quiere, me quedo corto, que le que le PR, aquí en Maris, el madre de este tipo está cabrón, de verdad que es un chiste, él ha sido lo más serio, que usted lo va a ver en su vida, ahora es, porque antes empezaron a grabar, el hombre estaba, mira, todo es una broma, pero es súper cool, cuando uno tiene una actitud ante la vida de reírse, de pasarla bien, es la mejor actitud, a veces la gente dice que, ah, que uno es un maduro, que uno, pero hermano, esto es un viaje, que es muy corto, y que pasa muy rápido, y que nosotros estamos aquí, con un solo propósito, disfrutar, en mi caso pienso, lo que Dios creó para nosotros, y que tenemos de frente, yo pienso que, cuando ya no estemos aquí, no nos va a sentar Dios ahí, va a decir, ven acá, este, ¿por qué tú hiciste esto? porque, no, yo creo que, nos va a sentar, y nos va a decir, ¿qué te pareció el mundo, que creé para ti? La pasaste bien, fuiste feliz, disfrutaste, bregaste bien con tus amigos, o sea, yo creo que estamos aquí, por muy poco tiempo, y en la medida que nosotros, nos podemos reír, hacer lo que hace Kelle, que es hacer lo que nos apasiona, vamos a sentirnos, que estamos desempleados, ¿por qué? porque nos vamos a sentir de vacaciones, 24 horas, y el éxito, definitivamente, va a estar garantizado, porque hay algo, que está dentro de uno, que uno lleva, con esa pasión, que literalmente, va a florecer, cuando uno, hace las cosas de corazón, y hace las cosas apasionadamente, así que, haga lo que usted quiere en la vida, olvídese lo que diga la gente, y, y meta mano, que esto es muy cortito, y mañana, a lo mejor, no estamos aquí hermano, que le peguen, un aplauso a Kelle, gente con orillas, supa y a Telle, oye, y ahora, otra promo, no, otra promo, si te gustó este contenido, oye, dale like, dale share al video, vamos a estar pendiente, al canal de YouTube de Kelle, porque ha estado teniendo problemas, pásate por el canal, dale like, o dale share, a alguno de los videos, de su canal, porque YouTube, automáticamente analiza, que hay un movimiento, que está generando, una reacción de la gente, así que si tú le das like, si tú compartes las cosas, del canal de YouTube de Kelle, va a ayudar a que ese canal, que está pasando por un proceso, de un bloqueo ahora, vuelva y salga, y el hombre, la música del hombre, llegue a tanta gente, que yo sé que le va a encantar, así que gente, nos vemos entonces, en el próximo podcast, de Mindset Matters, nos fuimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!